Bienvenidos a tu canal Cuscatlán 1525SB donde te mostramos cultura, costumbres, tradiciones, historia, vivencias, actualidad y desarrollo de El Salvador el Pulgarcito de América. Ponte cómodo y disfruta de nuestro contenido. Bueno, ahorita acá vamos a cortar los elotes con el tío Will, para la tamaleada y los elotes locos. No se vaya a cortar ahí con ese machete, señor. Acá con Don Antonio vamos hacia La Milpa. Cuidado con ese archivo. Este es un falso talanca. ¿Talanca o talanquera? Bueno, a unos le dicen talanquera, a otros le dicen... Tierra ahí. Y aquí aprovechan la tierra. Hay yuca, hay maíz. Este yuca está saliendo por octubre. Noviembre. Siempre se quedan unos perdidos como el que va ahí adelante. Jajaja. 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 Este es el que dijo mi papá que puede estar más maíz. Hay que picar eso. ¿A dónde? ¿Dónde? Ahí lo vamos a sacar nosotros. Esto metas ahí y te van a arrasar. No lo vas a cortar ahorita. Cortémoslo bien abajo. No, no vas a cortarle el maíz. No, no. Ya tengo un montón. Estamos en la tapica del elote. ¿Se llama así o no? Debe ser tapica del elote. Si. Jajaja. 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 Está algo tarde. Ya van como las dos de la tarde aquí. Vamos a meter a las 9 y 30. Creo que esto le da tiempo. Ahí está. Dos elote. Tienen frío. ¿Cómo está ahí? Tres. Tres. Vamos a llenar el desastre. Tres. No, ya se cortó. Ya se cortó. Lo demás hice solo para hacer el azor. Porque este es más duro. Bien. Este elote es el más duro. Ya está llegando a Mazorca. Este es para completar lo que ya tenemos allá. Ajá. Bueno. Por eso ya también. 25 van. No lo ha cortado. No lo ha cortado. No lo ha cortado. No lo ha cortado. Y ya nos vamos a terminar de completar. Con los elotes que tenemos allá. Ahí viene Don Antonio. Porque este elote está más duro que aquel que llevamos. Está más fresco que ya está preparado. ¿Cuánto tiempo se ha llevado esta mienta? Para poder producir este elote. No. Como dos. Como dos quince. ¿Dos meses quince días? Sí. ¿Usted la acertó a mi primo? Sí. Ah, mi primo. ¿Y ustedes fueron del cultivo este? Como dos meses quince. Sí. ¿Dos meses quince días? Ajá. ¿Estamos hablando de dos meses y medio? ¿Dos meses y medio? Ajá. ¿Y el todito? ¿Era, señor? ¿Estás listo? ¿No? ¿Ya está listo? Ah, sí. ¿Estás listo? Está listo. No quiero gastar. ¿Tóqueles? ¿Tóqueles? Ahí iba a ser la chichita. ¿Tóqueles? ¿Tóqueles? y otra gota de toretes para un asado para comerlo así esta es la mamá como se llama? esta es la nube esta es la nube esta es la nube y aquella otra vera que bonito es el campo mis amigos de acá realmente se disfruta una mañana una tarde viendo los maizales en elote y aprovechamos aquí ver el ganado bueno y ahora nos vamos hasta donde están nuestros amigos esperando para que lleguemos y terminar de preparar la masa para el atol y para los tamales que no se le vaya a cortar ella puede va lo que aprendió muchacho que es el estilo de nuevo esta es la universidad esta es la universidad ha aprendido ha leído un libro para ver bueno bueno acá estamos en la primera atoleada del año esto te lo compras ahí dándole con todo a la raspada del elote y a la destuzada como se llama? no hombre en occidente si se llama? no taviar es porque sacar la tusa del elote yo lo conozco como destuzar y sacar la tusa para el tamal pero Cheyo dice que es taviar taviada pero taviada en otro lenguaje si otra cosa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamos a ver vamos a la rapa ahí señor Rodeno 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 Cruz Taviar dicen los muchachos a aquellos que irán al penal jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja el tabo mire que apuede muchacho Algo aprendido en la vida Algo bueno aprendido en la vida Y con eso se defiende ya en la vida Gato, ¿está bien? ¿Cómo es? Está bien, está ataviando Qué raro Mira el hombre es experto en cortar el elote para sacar la tuya Para los tamales Hombre así con este ritmo si va a abundar Así que yo no ayudo Toma que este señor ya va a abundar No ha trabajado y ya está comiendo Salvadoraño que se respeta no deja de trabajar y comer Jajaja 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 Ahí está Dándole la tortilla tostada con queso Rica No hombre muchachos así no le va a abundar el trabajo Jajaja Que ahorita estamos poniendo peor Jajaja 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 Nueva этим tiene que ser más duro y más espeso Queda más espeso Ay ayúden pues A ver a dapat no no se va a jale Esto solo para el elote Este ya no saquemos todo Un experto en pelar La mazorca Queremos verlo ahí Queremos verlo ahí Como va a destruir el elote Pues ya puede va Como decían ustedes que no podía Que por eso no ayudaba Pero yo lo he ido a cortar Menos pelos Aquí tenemos Tenemos acá al experto en el raspado del elote Luisito Luisito Chonguenga Vamos a ver Malo este trofe va Y del estomago Hágalo bien pues Que la belleza no me rafa Nos van a enseñar a todos Nos van a enseñar a todos La técnica La técnica del raspado del elote Paso 1 Paso 1 Como hacer el cuchillo Como de raspado del ambre Quien me enseñas como se llama velatón No No Falta ese proceso Ahorita estamos en La preparación de raspado Si Bueno después de Descruzar los elotes Vamos a recolectar acá Lo que es la cusa para el ganado Aquí se aprovecha todo señores No se pierde nada Aquí las vaquitas también se alimentan Aprovechan de la temporada del maíz Del elote Bueno y vamos a ver acá Que ya van a estar los elotes También miren Ya casi, ya casi Aquí Este es el elemento También me acompaño el amigo rodeno De raspada el elote Vamos a echar aquí lo que es el grande Y vamos a empezar a ponerlo Bueno entonces vamos a esperar que venga ahí Con el grano que ha sacado De la raspada del elote Ahí lleva también Es moliendo el otro elote Y allí es una relicia Bueno y este es uno de los Pocos molinos que Se usan ya en El Salvador Molino de mano Molino de mano le llaman Pocas personas lo usan Porque nos hemos acomodado al molino eléctrico En algunos casos donde van a A moler el elote Para los tamales O para el atollo ¿Quién va a hacer el molino? ¿Quién lo va a participar aquí? El molinero El molinero El molinero Ya vamos a ver más adelante el molinero en acción Bueno aquí vamos al proceso El proceso de la limpieza El maíz Del maíz para el atollo Y está con todo el tío Will miren A ver ¿Cómo aprendido señor? Allá en mi casa Con mi esposa Lo ponen a trabajar Si me ponen, lo hago Me ponen y lo hago Con mi gusto Ah bueno ¿Por qué se va a apenar de...? Aquí está saliendo lo que es el El pelo del elote Que es el luchado ¿Ves? Este es lo que se bota ¿Qué se siente? Este es malo, este rodeno Este rodeno es malo ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Ya está? Este hombre sí sabe miren Pero no le va a llegar mucho porque de tanto de estarle miniendo se hace amargo Sí Y ahora vamos a ver el proceso de molido Lo va a hacer el molinero Listo 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 Lo que no le va a hacer el molinero Sí Si pueden observar ¿Está limpio? Si Bueno, lo vamos a ver el molinero ¿Qué va a hacer el molinero? Está limpio ¡El molinero! Allá en la plaza, señor. Vamos entonces al molino. Y fuimos para el molino, que queda muy lejos de estar. ¿Qué pasó con el molinero? ¿Qué pasó con el molinero? ¡Veniste, hombre! ¡Venga, venga! Esta gente es como asociada, no le gusta salir. A mí también. Vamos a ver un poco de trabajo. Vamos a ver. ¿Se puede volar? 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 No puede, señor. Vamos a ver cómo sale. Sí, el chaco tiene que ser. Sí, tiene que estar más asustado. ¿Es verdad que está bueno para...? Aquí. 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 ¿Ves? 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 Sí, uno de los dos. Sí, uno de los dos. No quiero mucho. No quiero mucho. Yo no lo he puesto. No. No quiero más restaurado. Aquí. y entonces. ¿Con el olor? ¿Para qué va? Ahí es mi tía. Mi tía Orbelina Franco. Hermana de mi papá. Y así quedamos a ser famosa también aquí. En este proceso. Ahí háganmele la toma. Ahí está. Saliendo ya. Ahí esta. En el video. va a quedar como un recuerdo allá en lo que hace youtube el molinero chello echenle osea que entre dos lo están haciendo así le... mientras que el otro se apoya ahí con su mano en la base para que no se le vaya a caer el molino uno es el que el que monitorea el molino es que si es uno solo no puede porque tendria que ir sorqueteando aquí le llaman sorquetear el maíz usted ve, con el mismo olote para que haga la presión exactamente, porque si no logra moler el granos si no le pega así allí, allí aceptenlo que bonito este trabajo verdad señor molinero desde cuando usted se dedica a moler? toda su vida desde pequeño como 5 años me ponía no se, tampoco se pasa jajaja no alcanzaba ni que era esa molina esta es la masa que va a servir para el atul esta es la masa que va a servir para el atul mas potencia mas potencia molinero ya esta dando la vuelta jajaja que duele esto aquí ya vamos a terminar el primero el primero esta es una tolvada esta es una tolvada como se llama la primer carga que se le pone de maíz al molino comúnmente yo reconozco este tipo de molino le llaman esta parte así una tolvada cuando llenan el recipiente exactamente una tolvada así es conocido vamos con la segunda tolvada molinero 2 molinero 2 pidió relevo el primer molinero no aguanto y tan fuerte que se mide el hombre es que ahorita estamos dando la clase a los molinero ah bueno como va como va ahora vamos ya dándole este atolito ya casi esta señores para que vean que el proceso no es tan fácil no pues lo fácil es tomarlo y hacerlo y mucha gente allá afuera cuando le dicen cuanto cuesta un vaso de atol dos cobras o tres cobras dicen que es muy caro pero la gente que realmente hace este proceso y sale a vender le cuesta así es que es de valorar el trabajo también de estas personas que se dedican a este tipo de emprendimiento y aquí no se ha tomado en cuenta el proceso de la preparación de la tierra la siembra del cultivo el mantenimiento de las plantas para que llegue a un elote no es tan fácil así como hoy que venimos nosotros acá solamente a cortar y además ya está bastante avanzado ya está bastante avanzado dos meses y medio es cierto bueno que le abunde pues que se vea 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 la zona la zona que se vea que se vea que se vea el problema este le voy a con el problema lo voy a que se vea que te ayude la columna pues ayuda a estos pueden ayudar a estos que son chingos me quieren ayudar como si quiere sudar un poco Don Jumin que tal como se encuentra? pero lo veo alegre lo veo con optimismo y lo estoy grabando ahorita porque queremos darles las gracias, las infinitamente gracias por permitir este momento aquí compartir con todos los que estamos aquí presentes que salimos en este vídeo porque usted nos ha dado los elotillos para poder venir a disfrutar este momento y poder disfrutar ese tolito, esos tamalitos y esos elotes ancochados que está preparando mi tío Herbelina y esto que no sea solo para usted no que también a los otros que van a venir sí exactamente, ya van a venir también todos aquí son bienvenidos y bien recibidos, aquí no hay ningún problema vas agradecido ahí está y sinceramente a la vez en la otra milto vamos a hacer la otra a todos lados va excelente, muy agradecido con usted y creo que nos hayamos quedado ahí cortos porque ya tomamos todo el proceso desde la corta del elote, el descruzado, el raspado, ahorita el proceso ahí de moler y no lo habíamos grabado a usted así que por eso que lo estamos haciendo vaya está bueno, está bueno y ya sabe que Dios le siga dando muchos años de vida y lleno de bendición para que siga cultivando más milpitas primero Dios, primero Dios, que Dios primero y después nosotros así es, gracias, gracias aquí está acaso creo que no me voy a el grado ahí aquí sí sí a la mano sí Totoño me falta bastante Casi Aquí hay el último Es el último Este rato se volvió profesional Yo creo que este va a estar apto para dar clases Certificado ya, como molinero Sí, como molinero Solo por esta temporada Por aquí hay más alumnos que están viéndolo Claro, con vernos una pregüero Tienes que ir a la práctica Y el otro alumno querido Ya tenemos un alumno Ya tenemos un alumno todavía Que está ahí En la clase hay de todo Tímido Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Aquí comiendo el otro Ya empezamos Buen provecho Que delicioso Que delicioso Que ven a echar La toleada Las ribas Y los tamales Aquí le dimos las gracias Gracias, muy amable Bueno Y ahora vamos a iniciar La preparación De la colada De la masa Para el atol De elote 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 que quede así Porque te falta Ahora vamos a doblar A doblarlo ¿Quién va a ayudar ahí? Se hace entre tres Entre tres Teniendo uno En este lado Por eso es que no quería hacer molinero Porque ahí iba a servir No sé, aquí todos ayudamos Esa es la primera colada ¿Cuántas se le da? ¿Una o dos? Solo una Esa es la manta Se besaba un poco y se vuelve Pero aguanta Se ve que aguanta Sí, lo ha repuesto Porque estaba muy encargado Mejor porque nos va a pasar mucho El achaco Estamos acá En el proceso De la elaboración Del atol De elote señores De una manera Muy cotidiana Muy artesanal Eh señor Usted que anda desnudo Ponga ese brasier Un brasier Se han mostrado ahí los pechos Bueno Una experta Para hacer este tipo de trabajo y hay unos que dicen que se corta el azule, ¿qué estará eso? tengo una de mis pies que no me puede ayudar, porque me lo corta pero eso de que se corta es cuando ya está en el fuego cuando me está meneando y la persona que lo va a empezar a menear, ¿esa termina? esa tiene que terminar, si, de no ser algo otra que me lo corta entonces eso me ayuda, pero siempre hay que hacer otras cosas a ver en que estará el misterio ese, que se corta queda bien ralito y cortado pero este no va a quedar cortado, este va a quedar súper rico y ya salió mi taza ya no tenía que comer, ya salió mi porción la llenamos ya y ahí sigue saliendo, tiene que exprimirlo ella exprime lo que es el bagacho, para poder sacar todo la esencia de las masas del hiloje busquenme la paleta el que el dice que por ahí está la paleta y yo no la he visto si no hay ya la vamos a hacer el me dijo que estaba no sé dónde metida pero aquí no creo, porque aquí está hace poco y es de que dicen que la cocina dicen que este boleto no lo es tanto ese es el bagacho que salió después de escribir si, ese es el bagacho que salió después de escribir pero hay personas, como decía ahí, el amigo de que esto lo hacen rigo o lo hacen tamales y estos son los tamales feos que a veces compramos o sea, no son honestos algunas personas continuamos vamos a continuar con la segunda tiene doble mata ahí que tal es el agua con la que se cocino los elotes la que se le está aplicando a la masa para el atón le va a dar un mejor sabor le va a dar un mejor sabor esta es la paleta que se daba para mover el atón delote para moverlo bueno, usted va a ser entonces el mero mero para mover el atón el piso pero no lo haría todos los pies todos los pies las tres las tres todo ese todo ese las tres 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 y ese muchacho es un camisa le gusta exhibirse a pecho de macau el macau es terrible a pecho peludo a pecho peludo uno cada uno uno cada uno iban a cencochar porque vos ya te los acabaste con esta gente hay que cenco al 100 niña Orduñina, con comelones acá todos trabajamos para esto, yo tomando el vídeo bueno ya molimos ahí parte del elote y acá otro muchacho preparando la paleta, miren bien lavada para moverlo con sabor bueno, bien lavada señor, aquí estamos preparando esta paleta para que esto quede lo más limpio posible, le vamos a dar la misión a usted que nos mueva el botón de elote no, yo no puedo muchachos, yo todo jodido de mi columna, no crea que ahí me voy a terminar de descolumnar es terminar de... tiene bastante asiento aún, eso le va a dar consistencia esta es la harina con el ovácer escojo entonces la tengo que batir bien antes de poner bueno señores, ya está el atol en el fuego, en el fuego por ejemplo sí, porque todavía le falta ahí cuando ya esté a punto de hervir le va a agregar la leche sí bueno vamos a esperar entonces un rato para que empiece a hervir y se le agrega la leche y esperamos otro momentito y ya, ya casi amigos, ya casi está el atol ya se echó la margarina la sal, la azúcar bueno y acá estamos preparando la masa para los tamales se le ha agregado unas barras de margarina para que agarre más sabor y sal también lleva azúcar bueno, le ha puesto un poco de azúcar para cada zona de El Salvador lo prepara de diferente manera ahí está el tamalero Yumi estas son las las tuzas que se van a utilizar para envolver los tamales el azúcar lo van a echar allá? quien quiere que le eche? yo no sé yo creo bueno la sal se va a echar que se va a echar un poco de azúcar y la sal que se va a echar por el tiempo que se va a echar a la sal y la sal Bueno y acá tenemos a la niña Elvira Que ya inició con la elaboración De los ricos tamales de elote Vamos a ver cuántas cucharadas Le pone de masa a cada tamal A ver si no le quedan tan pequeñitos Es una experta en elaborar tamales Ahí le salen varios ¿Cuánto tiempo le da de cocimiento a los tamales? Una hora y media Miren amigos así se preparan los tamales de elote En El Salvador Aquí necesita una ayuda para que le abunde más Vamos a ver quién de los muchachos de ahí Te animo ahí No pueden creo yo ¿No ha tenido el chalado? Esa es la galería ¿Verdad? 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 Vamos a agregar la leche ¿Verdad? 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 Otra vez que estábamos todas y que meneaba una Que yo voy a menear Se le cortó Todo Se le cortó El cambio de manos es lo que hace que se corte Bueno y también tiene que ver quizás con la consistencia del elote que esté muy tierno también Bueno y ahora sí señoras esperar que se fríe un rato para degustar los ricos pelotas y el atol Ahí está repartiendo el atol Dale pues Agarrá Cada tiempo agarrar la porción del atol A los muchachos ya servieron el atol Cuidado no se van a quemar Ya está Cuidado Bueno aquí está ya el tío Holanda Verde dándole con todo al atol de elote bueno gracias por invitarnos entonces a esta atoleada y bueno y para que salga también este vídeo aquí estamos con el capitán bueno pero para alguien que vea este vídeo no vayan a pensar que es capitán de la fuerza armada el capitán de la eloteada es el capitán de la fuerza revolucionaria que ha salido ahorita viva el pueblo que viva el pueblo la revolución es el capitán de la fuerza armada vamos a ver va a tomar un poquito es mi amigo quien ve que con el otro y este es el suyo ese es mi amigo estoy enfriando el tobio Es que ahora no me ha vendido tu cara de camarita. Antonio venga. Venga. Tengo un poquito de cama. Vente por aquí. Ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes. No. No. Ayúdenme. 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 Ahí hay un poquito de parro. Ayúdenme. 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 Y aquí está la niña Elvira. Preparando la rigua. De elote. Y le vamos a echar frijolitos. Y van picantes los frijoles. No. No llevan chile. A ver. ¿Dónde las vamos a poner? No, no, no. No, no. Ahí está. No comer, no comer. Esperamos un rato para preparar que... ya lista para comer. Sí. La querían... Sí. Aquí están de unas que ya están listas, y en la otra cocina Algunas las ponen, algunas las ponen La mía sí, las ponen ahí No cuesta verdad, es un poco más rápido la rigua que el tamal Esta es la tuya, bien doradita, va a ser rica Sí, está bien gorda Bueno, acá esta es la parte última de la toleada Que estamos disfrutando acá con los amigos Y esto es para todos ustedes Para que vean cómo se disfruta en familia y con las amistades El atol de elote, los tamales y la rigua Los tamales todavía les hace falta Para más tarde ¡Suscríbete al canal! Mi Orbelina, ¿cuánto le dejamos? Y hubo esta para llevar Y esta fue la toleada tamaleada del día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!